El día de hoy, señores, está con nosotros el maestro Sisto Gavín. Sisto Gavín, que es dirigente de la ADP, presidente de la ADP en San Francisco de Macorís. Con él vamos a conversar acerca del retorno a las aulas, clases presenciales en medio de la pandemia. Buenos días, Sisto. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Buenos días, Amado. Buenos días a Francis, a Yaya, a Carolina, a este gran equipo. Bien, muchas gracias. Mantiene toda la mañana activa. Bien, mejor programa, Sisto. La clase presencial es Sisto en medio de esta situación. ¿Qué compito? Bueno, la verdad es que si evaluamos la primera experiencia de lo que hizo el Ministerio de Educación con los 48 municipios anunciados hace meses, el Ministerio y su equipo no deberían insistir en ese proceso. porque en la gran mayoría de esos municipios no asistió la cantidad de estudiantes esperada. La gente no pudo enviar sus estudiantes por diversas razones, padres y madres con preocupación respecto a la pandemia. ¿Qué por ciento asistió más? Por ciento muy mínimo, ni siquiera un 20 por ciento, ni siquiera un 20 por ciento en los 48 municipios. Y hubo zonas que hubo muchos municipios, esos 48, que hubo que cerrar debido al aumento de la tasa de positividad. Entonces, en vez de estar en lo que se llama ensayo-error, ¿verdad? Ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Comienzo. Si la pandemia aumenta, me devuelvo. No, no es bueno estar experimentando. Entonces, la ADP, que no ha estado de manera radical opuesta a este proceso, sino planteando que el Ministerio debe darse el tiempo para crear las condiciones que tienen que ver con las condiciones sanitarias y de infraestructura de los centros educativos. El pasado viernes, en esta sección, realizamos un pleno municipal de dirigentes. Y el levantamiento que se ha hecho realmente refleja que la falta de docentes, de cientos de docentes de distintas áreas, las condiciones sanitarias de los centros, ahora mismo me acaba de enviar del Liceo Pedro Francisco Bonó de la Peña, como del temblorcito de tierra que hubo ayer, como que fue mínimo de 2.8, como se produjeron, se profundizaron las grietas. Y así tenemos condiciones de centros de manera importante y continuamos. Hoy mismo sale, por ejemplo, en uno de los periódicos nacionales, específicamente en el día, sale la información de que no ha habido la atención más mínima a los centros en tiempo de la pandemia. Entonces, ¿por qué insistir en ello? Se lo hicimos saber al propio presidente de la República el viernes, en una socialización que él decidió realizar con el sindicato, y le planteamos delante del propio ministro que los fondos de descentralización no han llegado a los centros desde el mes de marzo del año 2020, y que aún no se termina de vacunar a todo el personal docente ni a todo el personal administrativo, y faltan dos meses para terminar el año escolar. ¿A dónde se puede fundamentar que puede incidir en los aprendizajes de manera significativa de los estudiantes, la parte presencialidad o semipresencialidad, apenas faltando dos meses? Una pregunta, ¿se ha pensado en ese proceso la presencialidad para hacer la evaluación que estamos esperando hace tiempo? Ese es un aspecto muy importante por lo siguiente. ¿Por qué sería lo más importante? Por lo siguiente, oye, no existe, no existe un solo estudio que se haya realizado en el país que establezca niveles de deserción en la actual modalidad de distancia. No, no se ha hecho ningún estudio, no existe. No existe un estudio todavía que establezca niveles de deserción de la presente, de deserción temporal en la presente modalidad. Entonces, si eso no se ha evaluado, porque precisamente el ministerio se ha atrasado, mira, ahora se va a empezar a trabajar, mandan el cuadernillo 5, bastante tarde. Pero impreso o por internet, como lo tiene Yayan. Virtual, hermano. Ay Dios mío, y eso se pagó para físico. Virtual. Y entonces, ya... ¿Se pagó para físico o virtual? Sí, esto, una preguntita. Yo siento que estamos y no estamos, ¿verdad? Hasta este momento, seis meses ya, seis meses ya, de que se inició la educación a distancia, que primero era virtual, luego era... Bueno, ¿cuál es la evaluación que tiene el Estado Dominicano? ¿Cuál es la evaluación que tiene el ADP con relación a las competencias que han desarrollado o que han debido desarrollar los estudiantes en este año escolar? Bueno, mira, precisamente, y lo puedo, te lo voy a enviar ahora, precisamente el sindicato en este momento acaba, está, o sea, ha iniciado desde el pasado lunes, desde antes de ayer, inició ese levantamiento por nivel de la modalidad distancia del año escolar en todo el sentido de la palabra para evaluar las competencias, los niveles de aprendizaje y el avance curricular de los contenidos simplificados, porque recordemos que son unos contenidos simplificados porque fueron adaptados de emergencia a la modalidad distancia, que es el otro componente. ¿Cómo tú vas a la presencialidad y semipresencialidad teniendo todavía los instrumentos simplificados, curriculares, para entonces con eso mismo trabajar la semipresencialidad y presencialidad, cuando tú debes adaptar a la semipresencialidad y presencialidad ya esos instrumentos simplificados? Una pregunta, que tampoco se ha hecho, de manera que hasta el día 15, la ADP, por lo que tú preguntas... Para mí esa explicación que tú has hecho, se le hicieron al presidente, en ese sentido, pareciera que el ministro no le ha dicho al presidente esas cosas. Bueno, eso que tú señalas, el hecho de que un presidente de la república haya invitado al sindicato a una socialización, indica, ¿verdad?, que hay cosas que al parecer el ministerio... No le ha dicho. Entonces, ¿qué pasa? Hasta el día 15 se dio la ADP como plazo, hasta el día 15 de este mes, que creo que es el domingo, ¿verdad?, para tener listo, completo ese levantamiento. ¿Por qué? Porque ese es el levantamiento que nos va a permitir ver eso que Yayan señala, o sea, hasta dónde ha avanzado esta modalidad, qué ha ocurrido con los aprendizajes, qué ha ocurrido con las competencias, cuáles se han logrado, cuáles no se han logrado, y además, para algo que ha estado el ministerio, con lo que ha estado el ministerio amenazando, de una posible extensión del año escolar, tiene que fundamentarse una medida de esa manera a partir de la evaluación de hasta dónde hemos avanzado y de los aprendizajes logrados. No puede ser por capricho. Entonces, ese estudio lo concluiremos ya este domingo y lo daremos a conocer. Pero recuerda que yo le di el dato a ustedes que cuando, en la pasada reunión con el ministro, cuando le pregunté si habían hecho una evaluación de la actual modalidad, él dijo que aún no la habían realizado. Entonces, si no se ha realizado la evaluación y no se miden los niveles que hemos avanzado, ¿por qué insistir en ir a presencialidad y semipresencialidad? Que no sea por presión de sectores privados, que te digo aquí que la mayoría de los colegios ni siquiera podrán iniciar presencialidad ni semipresencialidad tampoco. Tal vez muy pocos en el país puedan, tal vez colegios de élite que tengan las condiciones de poder reiniciar presencialidad y semipresencialidad, pero no es cierto tampoco que la pandemia esté controlada en el nivel en que las autoridades lo han estado haciendo. Aquí continuamos con defusiones, aquí seguimos con tasa de positividad todavía importante y ayer mismo nosotros recibimos informes de varios centros educativos de docentes que continúan saliendo detectados de COVID-19. Entonces, no me vengan a comparar, como han estado haciendo algunos sectores y algunas personas, diciendo, bueno, pero ¿y los bares? ¿y los restaurantes? Es que la modalidad, o sea, el sistema educativo, por su complejidad, es incomparable con cualquiera y todo el que el maestro lo sabe, con cualquier otro escenario, por los elementos que envuelve abrir una escuela, por todo el personal con las distintas edades, los distintos perfiles, las modalidades, estamos hablando de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, y las condiciones que tienen que estar creadas para que un centro funcione. No es verdad que es comparable con un bar o con un restaurante o que la gente está trabajando en su oficina. No, es incomparable por todo lo que implica que son más de siete, ocho elementos que tienen que existir para que la docencia se desarrolle en condiciones alivadas. No es verdad que se pueda comparar. Y elementos de peso, Sisto, una preguntita, perdón, amado, ¿cuántos meses faltan para que cierre el año escolar? Un mes. ¿El virtual? A dos meses. Entonces, dos meses. ¿Mayo y junio? ¿Dos meses? ¿Son dos meses? Mayo y junio. Por eso que tú decías, entidades privadas, expertos. Ahí es que voy a la pregunta. Sí, claro que sí, mira. O sea, ¿cuál es la necesidad? La presión diaria de Duca. La presión diaria de Duca. La presión diaria de, ayer vimos una declaración de la ANGE. O sea, son fundamentalmente empresarios. ¿Añe, añe? ¿De quién? Grandes empresarios. De ANGE. De ANGE. Y el CONED. Sí, y el CONED. O sea, son empresarios, altos empresarios, las cúpulas empresariales que lo están planteando. Entonces, ¿qué te indica eso? Que el negocio se está colocando por encima de la vida y de la educación. A mí me han escuchado y yo he coloquiado, es decir, he hecho conversaciones así coloquiales del tema. Pero aquí en el programa he nombrado al Consejo de Educación, el Consejo Económico de Educación. Si se tiene en cuenta como defensores de la educación nacional, que cuando se va a la reunión con este Consejo, deben saber que es el Consejo Económico de Educación. Quizás sí se puedan comprender los dos sectores para que se entienda cuáles son los intereses que entran allí. Y un ministro que debiendo de ser el que dirija la política de educación pública en la nación, es el miembro prominente para darle equiescencia a todo lo que se propone ese sector económico. Ese es mi consejo. Sisto, ¿qué va a pasar con los estudiantes en este año escolar? ¿Lo van a pasar a todos o qué va a pasar? Bueno, recordemos que el pasado año escolar... Gran esfuerzo, mis hijos, gran esfuerzo. Recordemos que en el pasado año escolar lo concluimos con el 70% de avance y se aplicó la promoción automática condicionada y no se llevaron a cabo las pruebas nacionales precisamente. Ahora, lo que nos va a dar una posición para la ADP plantearle al ministerio es el levantamiento que concluiremos este día 15 para hacer una propuesta formal. ¿Por qué? Porque en el levantamiento, ¿qué estamos evaluando? Estamos evaluando el nivel precisamente de avance de los contenidos simplificados que permita tomar una decisión respecto a la finalización del año escolar que no solo implica la fecha, también implica lo de esos elementos que tú señalas, de los niveles de aprendizaje, de los niveles de contenidos, para ver por dónde vamos y entonces a partir de ahí hacer propuestas en ese sentido. Sisto, permíteme interrumpirte, porque como yo estoy muy empapado en esto, porque estoy involucrado en el sistema. Así es. Uno de los parámetros a tomar en cuenta es la asistencia, ¿verdad? Para este año escolar. Yo tengo aquí presencia, alguien que está diciendo presente a las 6.38 de la mañana. Así es. O sea, por ahí sabrá clases. Sí, ahí sabrá clases. No, no puede haber clases. Y en la noche, en la tarde, ¿por qué? Por lo siguiente, no hay prácticamente a cualquier hora, en cualquier momento, el estudiante se conecta a través de su celular o de su computadora. Los que tienen acceso a eso, con los profesores y profesores. Una profesora que nunca duerme. A las 10 de la noche. A las 6 de la mañana te reportan. Pero eso es después de. Un sábado. Por ejemplo. Un domingo. Y antes también. Sí. No, pero. Te reportan, profe. La clase de hoy. Estoy presente. De acuerdo al cuadernillo. Recuerda, te siento que yo estoy tomando clases junto con los hijos míos. Sí, sí, correcto. La clase de hoy, la que corresponde a hoy, de acuerdo al cuadernillo, es hoy, y es a las 9 que inicia, o a las 6 de la mañana. Sí. ¿Qué hacen los padres que responden, fulano presente, en otro sitio? Entonces, ¿se constituye esto una real asistencia del estudiante de la adquisición del contenido, de absorber el contenido, de estarlo viendo? Incluso hay gente que veo aquí que responden ya a la 1 de la tarde, o responden en la noche, presente. Sí, sí, esa es una de las partes que tienen. Y además tengo aquí quejas de maestros que han, supuestamente, se han molestado con los padres porque a los padres le han llenado la tarea a los hijos. ¿Cómo podemos entonces evaluar realmente si los estudiantes desarrollaron competencias? ¿Van a ser padres para aplicar? Todo eso se da, todos esos componentes se dan, y tenemos necesariamente que evaluarlos. Por ejemplo, en la clase, ya en el nivel superior, y Amado, por ejemplo, lo sabe. Yo he tenido experiencia, por ejemplo, de un estudiante que me dice, profe, y ese escándalo lo tiene, profe, que yo voy manejando ahora, yo estoy trabajando. Yo voy manejando un camión ahora, profe, y voy cogiendo clase en el teléfono. Entonces, con esa realidad, ¿qué puede hacer el profesor? La evalúa a partir de ahí, toma en cuenta esos elementos, y entonces ve el nivel de respuesta y de rendimiento que tiene el estudiante a los niveles de evaluación. Pero claro, todos esos componentes que tú señalas, en medio de una clase, un estudiante que me encendió la cámara y ella estaba doblando la sábana de su casa, en la habitación. Sí, pero en el caso, en el caso superior, no es igual. No, no, claro, son adultos, pero oye que lo que pasa. Son adultos. Eso se llama niveles de supervisión. Entonces, ese es un componente que la modalidad distancia, es una importante debilidad en la modalidad distancia. El elemento de la supervisión y la... ¿Cómo tú garantizas, ciertamente, que incluso el propio profesor o el propio estudiante pueda estar... Ah, bueno, estoy ahí dentro, ¿verdad? Pero tengo la cámara apagada. Entonces, por eso es que regularmente nosotros le solicitamos, prendan sus cámaras, prendan sus cámaras, por lo menos para pasar lista o para ver sus rostros, o si van a exponer, o si hay una exposición o lo que sea, porque usted no me puede exponer con una cámara apagada. Tengo que saber quién es, tengo que evaluar los gestos, tengo que evaluar... En fin, entonces, se está bregando con todo eso. De ahí la complejidad de esta modalidad, tú ves, que implica incluso doble y triple trabajo. Lo que pasa es que la vida y la educación debe estar por encima del negocio y de lo privado. Y para volver a hacer mi presencialidad y presencialidad, independientemente de todos los elementos, debemos crear las condiciones, aprovechar estos dos meses y comenzar con éxito el año escolar que viene. Sixto, claramente al escucharte, nosotros lo sabemos, que las condiciones no están dadas por todos los elementos que has citado y por el poco tiempo que falta para cerrar ya un año escolar. Tú te preguntas, y desde el punto, o sea, es que toda la lógica te dice que no hay una necesidad ya de iniciar una docencia a nivel presencial o semipresencial, partiendo de todo eso que has dicho y de que estamos a ley de dos meses para cerrar el año. ¿Están ustedes maniatados? ¿Como ADP no pueden hacer algo para evitar esto? ¿El gobierno, el ministro? O sea, decirles, hacerles entender que más allá de ese poder, de esa fuerza y de esa presión que se le está ejerciendo, nosotros no estamos en la obligación, por todo lo que sabemos, de que un bendito año escolar inicie ya cerrando, en lo presencial o semipresencial, o sea, es algo que raya en la locura. ¿Cuál ha sido el pronunciamiento del Colegio Médico Dominicano? Total oposición. ¿Cuál ha sido la sociedad de neumología y de las especialidades que tienen que ver con el COVID? Antes de ayer emitieron un documento, también diciendo que es una locura. ¿Qué pasó en Brasil? ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en Uruguay? ¿Qué pasó en Costa Rica? El gabinete de salud es el gobierno y el ministro es el gobierno. Bueno, pero a la vicepresidenta, quien les habla a usted, de un servidor, delante del presidente de la República, le dije que era un error y un nivel de irresponsabilidad que el gabinete de salud anunciara de manera general volver a presencialidad y semipresencialidad en las actuales circunstancias. Entonces, un gobierno que está tan vinculado a la parte económica, a la parte del negocio, a la parte de la oligarquía empresarial, es a eso fundamentalmente que está obedeciendo. ¿Y el ADP no se va a pronunciar? La jefa de ADP, por ejemplo, la ADP se pronunció, la ADP le entregó una propuesta al ministerio planteándole siete condiciones. Se le llevaron al presidente, pero las siete condiciones el ministerio no la ha garantizado. ¿Y por qué entonces no se oponen formalmente? Entonces, por eso es que realmente, no, porque mira lo que pasa. Es un tema, la oposición está en la ADP planteando las condiciones. Si el ministerio crea las condiciones, pero no existe. Pero que son dos meses, no se puede hablar de condiciones. En la seccional de San Francisco de Macorís, quien les habla como miembro del Comité Ejecutivo Nacional, también como coordinador del espacio magisterial Narciso González, hemos estado planteando la oposición absoluta a esa decisión, pero el organismo lo que ha aprobado es que el ministerio cree las condiciones, porque el ministerio no las ha creado. El ministerio no cumple ni siquiera con el propio protocolo que él mismo tiene. Si tú revisas el protocolo del ministerio, plantea incluso más condiciones que las que exige el sindicato. Y ni ellos las cumplen. Sí, todos, dos amigos televidentes, haces referencia y otro pregunta, rapidito, porque nos tenemos que ir. El 0327 dice, saludos equipo. Cuando los gobiernos, cuando los gobiernos por lo general llegan al poder con ciertos apoyos, en su accionar van a complacer a quienes los apoyaron. Desde esa perspectiva se puede entender la acción del ministerio sobre complacer a los empresarios de la semipresencialidad. Dice el, Yeryan está feliz hoy. Dice el 5703, una pregunta para Sisto, ¿cuáles medidas tomarán las seccionales que se oponen a la presencialidad? Responde ahora esta última ya. Buen día equipo, quiero entender por qué se dice que los colegios privados quieren abrir por la parte económica, sea un virtual, continúan cobrando la misma mensualidad. ¿En qué otra cosa incide? Bueno, ese es el otro elemento, que también los padres continúan pagando igualito. Entonces, pero además el tema de la reinscripción también en los colegios, que es un proyecto de ley que se está discutiendo. Y la otra parte es, en el caso de la seccional de San Francisco de Macorís, que es por la que puedo hablar en este momento, el Pleno Municipal de Dirigentes aprobó el pasado viernes, que continuaremos la actual modalidad a distancia en el presente año escolar. Si abren ustedes no van a ir a la sala. Y entonces estamos orientando a los docentes a no asumir cualquier orientación que sea en el ministerio. Esa es primera plana, muchachos. Bueno, señores, acaban ustedes de escuchar unas declaraciones primicias, digamos, ¿verdad? Del presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en la provincia, el profesor Sisto Gavín. Gracias, Sisto, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Como cada vez que te invitamos, siempre acudimos. Y los 3 mil millones de pesos. Muy agradecidos. Así es que gracias, señores. Ha sido una magnífica entrevista con Sisto Gavín. Nosotros vamos a la pausa, ¿verdad? Ahora regresamos en breve. Cuando regresemos hay más contenido. No se muevan.